Así es, efectivamente, estamos por parte del gobierno del estado cuidando la salud de todos nosotros, los ciudadanos, y pues bueno, se va a dar seguimiento a las actividades que están realizando hasta el día de hoy en forma virtual. Ahorita nos está cuidando mucho el gobierno del estado para concluir en forma saludable, y bueno, ya nos dirán en qué día de agosto iniciaremos el siguiente ciclo escolar. Por lo pronto, ahorita se están trabajando mediante los WhatsApp, los link, y reforzando con canales y radiodifusoras que están aportando y fortaleciendo lo que es la escuela en tu casa, ¿verdad? Donde los niños, todos los temas que se ven, algunas tareas las mandan por WhatsApp, igual que se hacen maquetas, mandan la fotografía, la evidencia de que el niño está aportando sus tareas correspondientes y se está haciendo una carpeta donde al final, ¿verdad?, ellos tienen su calificación. Se está adaptando y se está teniendo por lo menos éxito en la cuestión de que ya se están enrolando y mi respeto es para los maestros, por cierto, el día del maestro, el próximo 15 de mayo, y bueno, sobre todo también el esfuerzo de los padres de familia que están aportando al 100% y bueno, aquellas dudas que se tengan, aquí en Centro Regional estamos tratando de canalizar con los maestros con los que pudieran tener alguna duda, pues, apoyarlos, pues, pero también mi felicitación para los padres de familia. Y se está dando seguimiento que lo que más está dentro de esas comunidades alejadas, lo que es el WhatsApp está funcionando y ahora con el medio de la radio, también que no es el tema de algunas escuelas, hasta ahorita todo está fluyendo porque nuestras escuelas no están muy lejanas, ¿verdad?, tenemos ejidos que donde llega la señal y bueno, este se está teniendo éxito al respecto. Si fuera así, en otras comunidades o en otro estado, bueno, se está aplicando lo de la radio, ¿verdad?, y con eso se está reforzando. Gracias.